Música Amigos, bueno, he estado aquí un poco ya aburrido En la tele no hay nada Y digo, bueno, ¿por qué hacemos? Un vídeo de cuchillo Pues nada, hoy voy a enseñar La gama de cuchillo que tengo De la caza Miguel Nieto Me faltan dos y no los encuentro No sé dónde andará Pero bueno, por ahí estarán Si no lo he dado, estarán Bueno, pues Esto ya lo han visto todos Este se trata del Nieto Bosque Diseñado por Miguel de la Torre Un buen cuchillo De un filo No sé cómo estará del filo La verdad estará bien mucho No estará perfecto En realidad es un toquecito Pero bueno Nieto Bosque Cuchillo que salió primero de año Te digo, diseñado por Miguel de la Torre Un acelobode Mi carta Y en fin Un cuchillito la verdad Que es muy apañado Y muy contento con él Estoy terminando un trabajito con él Todavía no lo he terminado A ver si lo termino Y ya pues Subo el vídeo Porque tengo pendiente una La revisión de este cuchillo Que la estoy haciendo Que no han llegado las calor y eso Y la cosa no Bueno Por el Nieto Bosque Vamos a coger por ejemplo El de Busca Un cuchillo también Este trae el que es el acero 14C28N Un acero creo que es sueco O algo de eso Este cuchillo la verdad es que Es impresionante Me ha dado un resultado Que no me lo esperaba Este cuchillo también tengo la revisión por ahí Esa Para decirlo Como uno la quiere ver Pues ya digo Hoy estoy burrillo Y te voy a enseñar algunos cuchillos Para hacer algunos de la vista Esto lo hago con los cuchillos que tengo De Nieto Faltan dos No sé dónde Coño lo ha hecho Pero bueno Perdón por la palabra El Nieto Busca Y la verdad que es un buen Un buen cuchillo No sé cómo estará decidido también Este le daría mucho a ella Pero vamos Ahí lo tenéis Bien Este te lo voy a casar en un repasito Ya lo cogeremos Una fundita muy sencilla Cuero de primera calidad Lo garantizo Esto es cuero de primera calidad Lo puedo garantizar Sin problema Estos son cueros buenos Bien Aquí tenemos Este cuchillo que me encanta De verdad Este cuchillo me encanta Gracias Este cuchillo la verdad La traya que he dado también Dio un cuchillo Ya veis el filo Y este papel este Montante de cuchillo EBC Un cuchillo la verdad Que alguna vez me hice el contenido Pero a la mano Viene perfecto Hoy no tengo muchas ganas de hablar Hace mucha calor Y estoy un poquillo Pero digo Bueno aquí he subido un vídeo Que hace tiempo que no lo subo Pues eso Hace calor Que hay que poner ahí Me parezco uno que yo conozco Pero bueno Pues ese Este está también en bole El N695 Un filo impresionante Y un cuchillo que también tengo Por ahí una revisión Esa Si la queréis ver Pues ahí está Un cuchillo Que es una cosa mala Los filos que trae La verdad Los filos que ha sacado Nieto Últimamente Son Bueno de hecho Tenemos que el catálogo De vez en cuando Por eso Una miradita Y algo Cae La verdad Es que ahí Quería No Diría el tipo este Militar Quizá me pillé uno Tengo por ahí uno no me Quizá me pillé uno Bueno Tenemos el bosque Tenemos el buscraft Tenemos el EDC Y por ahí está La revisión de esa Como he dicho EDC Un cuchillo también Muy bueno Bastante bueno Este fue el primer Que me pillé Este es el coñote Este es con cabo Un cuchillo que también Es un buen cuchillo Tiene un precio muy baratito Por el precio que tiene La verdad Este no sé yo como estar al desfilo Porque hace tiempo que no Para mí estará bien Tiene tiempo que no lo cojo Un buen cuchillo Y ha dado muy baratito Yo lo recomiendo Para los que vayáis a empezar Dejarse de solo Nah Y tonterías de esas Es enterizo Un cuchillo robusto Y fuerte Y nada Trae El vaciado que trae Cóncavo Coyote Mi nieto Coyote Trae de dos ojos No sé Este es el cilave No mentira Este cuchillo No me suyo La revisión Esto trae de grosor Cuatro con cinco Cuatro con arco Trae de grosor Creo que es de diez o de once Este es de once Esto lo hay en tres medias Lo hay en diez Lo hay en once Y lo hay en catorce Creo Una funda tipo Cuando la era muy sencillita Y la verdad es que también Un muy buen cuchillo Bueno Tenemos por aquí Este ya vieron ustedes La talla que le di El mica También está Una cosa mala Los filos que trae Esto lo ha hecho Esto lo ha hecho Lo de Pilar que me ha metido En un momento Fua Como el culo de un niño chico También con acero bole La verdad que el acero Este es bastante bueno Estamos ahí muchas veces Con unos aceros Dándole coba A los extranjeros Y tenemos una calidad de España Impresionante Un cuchillito muy apañado Y la verdad que me gusta Bastante 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 De vez en cuando Lo he hecho en la mochilita Y para un palito En fin Cualquier cosita de esa Lo tengo aquí También configurado Con doble de esto Pero bueno Y este pues Este se le he regalado A mi gote Este es el shaman El nieto shaman Este con acero Esto es un bicho Esto lo trae Esto tiene de grosso Creo que son cinco y pico Cerca de seis Esto tiene de grosso Cinco Cinco con algo Otra vez Ojo de once y medio Mi carta Y también un bicho Que Ya lo ve El filo que trae Una buena funda Una buena funda Funda de piel de primera Todos los cuchillos Que tiene nieto Son funda de piel de primera Ah bueno Y el último El último Y no por ser el último Esto es una moneda Esto trae la funda de cairis Y la de cuero Si lo queréis poner Tipo llavero O lo queréis poner Tipo Lo que sea Si lo dejamos con un Llaverito Colocado por aquí O si lo veis De preparación supervivencial Que no es revisión Y la de cuero No sé cómo se hace de filo No me ha mirado No es que los filos Que traes tú 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 Son las leches Ya ves Esto es un folio Esto es un papelito De hecho Fino, fino, fino Unas medidas que trae este cuchillito Viene aquí Para poderlo quitar Digo que hoy Perdón He sacado el vídeo Para sacarlo Que no sé qué decir Lo voy a subir Ahora veré El rol del filo Subado Tiene 8 centímetros 5 de De mango Y 3 de 3 de hoja Y de grosotra Y tiene Pues Casi 3 milímetros Tiene La verdad que está muy bien Muy chulo Muy apañadito El SOS Para un Para un desavío O cualquier cosa La verdad que viene muy bien Se mete en la cartera En cualquier sitio Se puede meter Y está muy bien Bueno Pues me faltan dos Ahora mismo no sé Dónde andan Y dónde están Pero según las cajas Aquí tengo 3 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya me faltan dos Por ahí Pero bueno Ya aparecerá Bueno pues nada señores Mis cuchillos de la cama Tengo por ahí Otras marcas Que son también bastante buenas Pero hoy ha tocado A los nietos Mis cien infartos en dos No sé cómo meterán El Shaman El Micra El Coyote El EDC El Buscraft Y el Bosque ¿A cuál mejor? La verdad que no No se puede adelantar Un día cojo uno Un día cojo otro Depende como Como ve de Bueno pues nada Ahora os quería enseñar No quiero tampoco hacer repillo muy largo Porque Voy a poner el aire Porque es que no aquí no se asencia Y eso Si alguno tiene alguna dudilla o algo Me lo dejáis en los comentarios Está interesado en saber algo Lo que sea Aquí tengo ya Tengo aquí el catálogo Me lo envió la casa Se lo pedí Yo no podía hacerme el favor De mandármelo Viene aquí la historia Está muy bien Bastante Bastante Y luego por aquí Tiene los premios también Premio diseño Premio mejor navaja En fin Aquí hay De verdad Para tener una buena cartera No hay problema Aquí va a escoger lo que queráis No estoy haciendo publicidad Ahora me ha dado por sacar los nietos Otro día sacaré los muelas Otro día sacaré los jockeys Otro día sacaré los kudkas No Que no es por Por hacer publicidad Es por enseñar la calidad Si queréis calidad Habéis visto que esto es calidad Y afeita No sé si os habéis dado cuenta Pero cualquier cuchillo de hecho Afeita Afeita Este veranito Yo tengo ya media depilación Bueno nada Amigos y amigas Compañeros y compañeras Pues nada No me enrollo más Espero que os guste Y si no Como siempre digo Por lo menos Echadme un ratito Venga Chao señores Chao otra Chao señores Vamos a ver Gracias.